¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa En Confianza con Rocío Aragón. Y bueno, ya tuvimos la primera parte de una interesante entrevista con el candidato a la presidencia municipal de San Jacinto a Milpas, Manuel Javier García Ramírez, por la alianza Creo PAN-PRD. Y bueno, afortunadamente la campaña política, Manuel, gracias por recibirnos aquí en tu casa de campaña. Gracias Rocío, buenas tardes. Y bueno, afortunadamente hemos podido darnos cuenta que tu campaña va avanzando, va caminando. ¿Cómo has encontrado el ánimo de la gente con miras a que este 5 de junio voten por ti? Bueno, afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta de la gente. Sí se todavía la confianza hacia el partido y hacia la persona. Y claro, mucha gente nos dice pues vamos caminando contigo por la persona, no tanto por el partido. Y eso también nos da una gran satisfacción, ¿no? Encontrar respuesta de la gente y sobre todo que aún confía en nosotros. Te notamos ahora sí más seguro todavía que la primera vez que platicamos, más, si no confiado, más cercano a la gente porque finalmente te han dicho qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren. ¿Cuál es la demanda más sentida de la gente? Claro, la demanda más sentida es los servicios básicos y uno de ellos es el agua potable. Creo que en todo San Jacinto a Milpas tenemos un gran problema de agua, de abasto de agua. Y creo que esa parte es la primera que tenemos que atacar. Y sobre todo, más ahora que la confianza de la gente es depositada en nosotros, tenemos que trabajar muy duramente en este problema. Sí, que ese es el problema y sobre todo la calidad del agua también. Porque de repente como que siente uno que tiene tierrita en el cabello. Sí, es un problema que hemos ya visto de tiempo. Desafortunadamente en la población de San Jacinto a Milpas, en algunos lugares está lleno de metales pesados. Eso hace que cuando se extraiga el agua, pues traiga esos sedimentos. El agua se ponga amarilla y bueno, hay que darle un tratamiento especial, pero si hay solución a ese problema. Ahora, de acuerdo al plan de trabajo, a las propuestas que tú tienes como candidato a la presidencia municipal, ¿encuentras que sí están de acuerdo con las necesidades que la gente te ha planteado hasta este momento? Claro, mira, algo muy importante que planteamos desde el principio es mejorar los servicios básicos, como el agua potable, el drenaje sanitario y el drenaje pluvial, la policía municipal y el servicio de recolección de basura y alumbrado público. Son las demandas más que hemos escuchado y que sobre todo tenemos que mejorar para la población. De ahí la pavimentación de calles es un tema que yo lo veo secundario, pero también parte del trabajo de nosotros y la gestión de nuestro puente vehicular. Claro, yo creo que esa sería la obra más grande que tu gobierno realizaría, con miras a eficientar también el tráfico vehicular en esta zona, en el puente de San Jacinto a Milpas. Así es, es un trabajo de gestión, porque los recursos que se nos da no alcanza para poderlos hacer, pero creo que la gestión va a ser muy importante entre el gobierno federal como el gobierno estatal y sobre todo rodearnos de muy buenos amigos que nos puedan ayudar a impulsar este tipo de gestiones. Esa parte que comentas me parece, Manuel, que es muy importante, porque si bien es cierto los recursos no son suficientes los que recibe el municipio, también es cierto que la base de la gestión, las mismas relaciones, retribuirán en mucho el que San Jacinto a Milpas pueda concretar esos proyectos. Claro, aquí hay que valernos de todo. Creo que cuando se llega al poder, se dejan a un lado los colores, tenemos que hacer gestión ante el gobierno federal, independientemente de qué partido venga, de igual manera ante el gobierno estatal, independientemente de quién gane. Creo que es importante la gestión y esa parte nos va a dar la pausa de hacer un buen gobierno. Ahora, algo que también me ha llamado la atención es que ha habido gente de otros grupos políticos que se ha agregado a tu proyecto, al proyecto que encabeza Manuel Javier García Ramírez. Claro, es una gran satisfacción que tenemos ahora que hoy en día se vengan sumando grupos de personas que comulgaban con el PRI, digo, me siento muy satisfecho que la gente confíe en mí, gente que tenía otra ideología, que estaba indiferente, que no votaban ni por uno ni por otro, hoy se suma con nosotros y creo que es una gran satisfacción porque creo que la gente confía aún en las personas y en el trabajo que venimos desempeñando durante un buen tiempo. Claro, que te hemos visto y encontrado en algunas ocasiones caminando por las calles de San Jacinto a Milpas, me refiero tanto a las colonias como también al casco. ¿Cuál es el ánimo de la gente? ¿Crees tú que el próximo 5 de junio vayan a salir a votar? Sí, algo muy importante que le hemos dicho a la gente que independientemente con qué partido tenga su preferencia, le hemos siempre dicho que tenga que salir a votar. Creo que es un derecho y un deber de todos los ciudadanos y sobre todo que se manifieste en las urnas la decisión de ellos. ¿Cuál sería tu evaluación hasta este momento, a unos días escasamente, de que concluya este periodo de campaña? Bueno, mi evaluación es bastante positiva, creo que lo veo en la respuesta de la gente al momento que toco la puerta, me recibe, escucha las propuestas y sobre todo que me he tocado que en algunos casos veo a los otros compañeros, digo compañeros o amigos que andan de otros partidos, la respuesta que le dan ellos a la respuesta que me dan a mí. Ahora, ¿los incluirás pensando en que a partir del 5 de junio tú seas el candidato ganador? Bueno, todo depende también de cómo tenga las votaciones y claro, tenemos que ser un gobierno incluyente, la gente que sea rescatable de cada partido, los tendremos que llamar a trabajar y hacer un buen equipo de trabajo. Claro, sobre todo pensando en qué necesita San Jacinto a Milpas. ¿Cómo ves a futuro San Jacinto a Milpas? Pensando en que, bueno, en este momento estamos a tan solo 5 minutos del centro escasamente de la ciudad de Oaxaca y aún permanecen situaciones que a lo mejor por falta de recursos, etcétera, no se han podido ir resolviendo. Claro, veo a un San Jacinto a Milpas en el futuro más moderno, con realidades más accesibles para todos, con mejores servicios y sobre todo con una calidad de vida para todos, ¿no? Tenemos que impulsar algo muy importante que es la economía. Hay que ver realmente que hoy todas las personas que se dedican al comercio tengan estímulos económicos para poder seguir creciendo. Eso también es algo muy importante, más aún porque veía yo hace algunos días que en una comunidad de Valles Centrales también se hablaba de la Feria de la Tortilla. Digo, ¿por qué no hacer la Feria de la Tlayuda? Se me ocurre, ¿no? Claro, fíjate que hace 3 años se implementó la Feria de la Tlayuda. Por algún motivo el actual presidente no la retomó, pero desde hace 2 años vienen haciendo aquí ahora la Feria del Tamal, que también se me hace muy bueno, pero creo que tenemos que ir empatando San Jacinto a Milpas, se conoce más por las clayudas, pero sin dejar también a un lado la Feria del Tamal, tenemos que ir haciendo, creo, ambas cosas de la mano. Y me parece que eso sería ideal porque eso de una u otra manera atrae turismo, turismo tanto local, porque finalmente cuánta gente no de pronto dice, no, pues las clayudas de San Jacinto, y ahora que diga también los tamales de San Jacinto. Así es, fíjate que la primera vez que se hizo fue en la época de la Gelaexa, la Feria del Tamal, y vino mucho turista locales e internacionales a probar los tamales. Y creo que fue una muy buena experiencia que dio resultado, y creo que hoy en día se va a volver a retomar y que nosotros tenemos que seguir dándole auge y difusión. Claro, y yo creo que a fin de cuentas es una estrategia interesante. ¿Por qué razón? Porque San Jacinto a Milpas no tiene realmente puntos, digamos, para promover salvo este y otros que se vayan creando, o la misma fiesta del pueblo, la fiesta patronal. Y con estas alternativas, pues también se generaría la entrada de dineros que tanto lo necesita el pueblo. Claro, hoy en día queremos darle también oportunidad a los jóvenes, haciendo talleres donde ellos sean autosuficientes también, y puedan generar un empleo por su propia cuenta. Hay que darle la oportunidad también a los jóvenes, a los adultos mayores, y creo que esa parte tenemos que ir viendo, abriendo el abanico para que todos sean beneficiados en esa administración. Ahora, también se habla de especial atención, Manuel, a la Casa de la Cultura. Sí, mira, tenemos una Casa de la Cultura bastante bonita, bastante hermosa que esta administración nos las va a dejar. Y ahora viene lo más importante, el equipamiento. Hoy en día tenemos dos pianos, tenemos dos marimbas nuevas, y solamente los talleres que han existido tenemos que hacer más, por la Casa de la Cultura, y que San Jacinto a Milpas se ha conocido en otros lugares, ¿no? Por suerte. Por supuesto que ese también, sin duda, sería un reto. Ahora, Manuel, ¿qué le dices tú a tus contrincantes? Bueno, solamente decirles que Manuel Javier García Ramírez no ha hecho una campaña de desprestigio contra nadie. Ellos sí lo han hecho conmigo, pero creo que en esa parte yo siempre he respetado, ¿no? Yo hablo y siempre he hablado por mí. No necesito que alguien hable por mí. Sobre todo, creo que al final tenemos que llevar esta jornada electoral en paz, en civilidad, y creo que todos merecemos respeto. Por supuesto, porque a fin de cuentas las campañas sucias, pues lo único que hacen es enturbiar el mismo proceso electoral, no necesariamente a la persona. Porque digo, aquí nos vemos todos los días, y el reto es que se vea beneficiado San Jacinto a Milpas. Así es, al final los únicos que deciden son los habitantes de San Jacinto a Milpas. Uno hace las propuestas, ellos deciden por quién votar, por qué nos conocen, y sobre todo en esa parte tengo confianza que el voto nos favorecerá este 5 de junio. Ahora, ¿qué le dices tú a la gente que nos está mirando a través del canal de YouTube con miras a las votaciones de este 5 de junio? Bueno, decirle a toda la población de San Jacinto a Milpas que salga a votar a partir de las 8 de la mañana que se instalan las casillas, y que tengan confianza, ¿no?, que la jornada electoral se debe llevar a una fiesta en paz, y que solamente la gente decide quién ganará. Y sobre todo, decirle a toda la ciudadanía que tenga confianza en el voto que siempre les hemos pedido. Ahora, Manuel, ¿también es algo relevante el decir tu planilla es incluyente? Claro, la gente ha visto, no de ahorita, desde que la presentamos en la apertura, que vienen hombres y mujeres jóvenes con ideas de pensar diferentes, y sobre todo, dar una imagen diferente también al municipio de San Jacinto a Milpas. Que ese es el mayor reto, sin duda. Bueno, pues, Manuel, ¿algo más que tú quieras agregar en esta entrevista? Pues nada más decirle a la población de San Jacinto a Milpas que este 5 de junio salga a votar, y sobre todo, que su voto sea útil, que se lo den a la persona que tenga las mayores preferencias. Y bueno, yo respeto a todos mis contrincantes, pero que este 5 de junio va a ganar Manuel Javier García Ramírez. Pues eso es todo, justamente. Y a usted, amigo que nos está viendo, recuerde, la fiesta cívica del 5 de junio se tiene que cumplir con responsabilidad. Y sobre todo, si usted quiere, pues, a futuro hacerle comentarios a la autoridad, sea presidente municipal, diputado o gobernador, bueno, acuda a las urnas y emita su voto, porque quien no participa, pues, no tiene derecho a quejarse. Claro, es una obligación de todos. Es una obligación. Gracias por su compañía. Recuerden, en redes sociales, encuentra a Manuel Javier García Ramírez, así, con el nombre completo en Facebook y en su fanpage, y en Twitter también como presidente municipal, es PTE San Jano. Así es. Así que ya lo sabe. Síganos y también a mi canal, Rocío Aragón Oficial, y también me encuentra en Facebook como Rocío Aragón Figura Pública. Gracias por su compañía. Hasta pronto, Rodrigo Ramírez de Aguilar y Katia Aragón. Aragón están justamente en los controles. Que tengan excelente día.